Agradecerles a cada uno de ustedes por permitirnos informar y transmitirles este mensaje tanto al gobierno departamental, a la Secretaria de Infraestructura Departamental, la ingeniera Dariana Manosalva y a la comunidad en general. De acuerdo a algunos llamados que me han hecho las comunidades y por supuesto, como diputado de Piedemonte, transitamos por esta vía entre Arauca Capital, Arauquita y Saravena y el llamado a la Secretaria de Infraestructura y a su equipo interdisciplinario es que prioricemos el mantenimiento, adecuación y rocería de este tramo que es el único que está en buenas condiciones para transitar entre la Antioqueña y la Yucca, la vereda Todos los Santos y la Yucca, cerca de 11 kilómetros de asfalto en buen estado, que al día de hoy el monte se lo está comiendo. La falta de mantenimiento ocasiona la humedad y podemos estar teniendo daños en esta carpeta asfáltica. Es por eso que le hacemos el llamado a la Secretaria de Infraestructura a que priorice la rocería y la adecuación de este tramo de 11 kilómetros. Por supuesto, el reparcheo que tanto hemos hablado con el Gobernador del Departamento de Arauca y con la Secretaria, que lo agilicemos y lo prioricemos. Pero el llamado en este caso es que inmediatamente intervengamos estos 11 kilómetros que son los que están en buen estado y no podemos permitirnos que se dañen o se deterioren por la falta de mantenimiento. La comunidad ya ha trasladado esa inquietud, diputado, pero ¿ya se ha hecho llegar a la Secretaria Ariadna Manosalva la información por escrito o se le ha relacionado el tema? Por supuesto. Ya le hemos informado a ella verbalmente, lo hicimos como diputados. También lo haremos desde el seno de la Asamblea Departamental para la priorización de este sector el cual hemos mencionado. Se han aprobado unos recursos por parte de esta Asamblea. Este diputado, quien hoy hace esta exigencia, ha votado positivo a estos proyectos que ha presentado el Gobierno Departamental y por eso estamos el día de hoy exigiendo que esto sea intervenido inmediatamente. Diputado, para tener en cuenta bien las otras obras, ¿no? Hacer seguimiento a esas obras para hacer mantenimiento. Por supuesto. Tenemos que, desde los diferentes espacios, empezar a revisar lo que tenemos bueno, lo que podemos empezar a adecuar para no después tener que invertirle más recursos a la infraestructura que tenemos en buen estado, que es de propiedad del Departamento de Aragua.